¡Bran tiene novio! ¡Trabaja en una funeraria! ¿No te ves calofrío salir con un enterrado? Bueno, tal vez a los 29, pero ahora que tengo 30, estoy un poco más... ¿Desesperada? ¿Pase usted? ¿Podemos ofrecerle un ataúd? Ah, no, un café, no, no, no. Juro que fue un accidente. ¿Pequeños? Si quieres, yo podría acompañarlo. Solo sobre mi cadáver. La Niñera, este lunes a las 5 de la tarde por Telefe.